Buenas tardes compañera, buenas tardes, querida familia, buenas tardes de hoy jueves 5 de octubre. Cuánta información, cuánta preocupación, cuánta atención hemos estado dando con toda responsabilidad y cariño a la familia de todos los municipios y departamentos afectados por la tormenta NEIT o NATE, que impactó tierra esta madrugada a las 6 de la mañana en un punto entre Bilwi y la comunidad de Carata en nuestra costa Caribe Norte, región autónoma. Se han presentado ahí lluvias ligeras con vientos de 65 a 70 kilómetros por hora. Bueno, tenemos afectaciones en todo el país, afectaciones que para las familias que están en sus casas, que las ven anegadas, son afectaciones severas y nosotros estamos en comunicación, en coordinación. Todos los Comupred, todos nuestros secretarios políticos, alcaldes visitando a la familia, atendiendo a la familia. Anoche estábamos pendientes de una cantidad de afectaciones, aquí también en el departamento de Managua y en el municipio de San Rafael del Sur, Mazachapa. Vamos a hablar de eso en detalle. En primer lugar, nosotros queremos expresar nuestra solidaridad y nuestro abrazo del comandante Daniel. Todos nosotros, el equipo de trabajo de este gobierno, de la presidencia, de todos los ministros, por expresar nuestra solidaridad y cariño a los trabajadores del MINSA, a la doctora, a la familia, a la doctora Rosa Martín Bravo Matamoro, la licenciada Maris del Socorro Sequeira, militantes todos de este proyecto cristiano, socialista y solidario. Dieron la vida sirviendo a nuestro pueblo, Paul Joel Rosales Urbina, conductor. Todos estos familiares que hemos estado acompañando durante toda la noche, la ministra de Salud se trasladó a Juigalpa la noche de ayer. Queremos expresarle, decíamos, nuestro cariño y expresar el reconocimiento y el respeto a nuestros compañeros servidores abnegados del pueblo nicaragüense en el campo de la salud. Seguimos en la búsqueda. Todavía no tenemos resultados. Esta mañana también conversé con un señor Rene Sándigo que nos llamó para expresar su solidaridad con los familiares y decirnos que esté en oración pidiéndole a Dios que siga protegiendo a las familias nicaragüenses y al mismo tiempo decirnos que había estado visitando los barrios y en comunicación con las familias y viendo cómo estamos desplegados en todo el departamento, atendiendo en todo lo que podemos la emergencia. Luego teníamos en Rivas, en Rivas o una tragedia en la comunidad La Tortuga del municipio de San Juan del Sur donde arrasó el río la casa de la familia de doña Sobeida Alemán Ortiz de 30 años de edad que está desaparecida o fallecida y desaparecido Don Freddy Flores de 33 años y su hijo de 7 años. Estaban durmiendo en la casa cuando el río Escameca se desbordó y retomó su cauce original provocando que la vivienda colapsara y fuese arrastrada por la corriente. Imagínense qué tragedia. Estamos en labores de búsqueda. Y luego en Tola, en la comunidad del Ojochal, tenemos el reporte no confirmado porque no hemos podido tener comunicación de cuatro personas desaparecidas, dos niños y dos adultos que estaban en su vivienda y fueron arrastrados por la crecida del río Ojochal, el Ojochal. También estamos buscando la comunicación para verificar la información e integrarnos a las labores de búsqueda de estos hermanos. Dos niños, dos adultos. Otra tragedia. Tenemos también en, ayer, en el municipio de Diriamba, Carazo, comarca Río Grande de Casares, Isidro Antonio Flores, que quiso cruzar la quebrada en estado de ebriedad y fue arrastrado por la corriente. A las familias de todas estas personas estamos acompañando, como decíamos, con todo respeto y solidaridad. Tenemos en la ceiba comunidad Eduvige Gómez de Huigulí, Nueva Segovia, otro hermano fallecido, David Antonio Pau Romero, de 21 años, originario de Cristo Rey. Se dirigía a la comunidad del Carmen de Huigulí, en acompañamiento, solidaridad, cariño a la familia de David Antonio. En la costa Caribe, nos informa nuestros compañeros que José Willis, hermano José Willis, se volcó una panga frente a la comunidad de Tupi, frente a Wilgui, con cuatro tripulantes. Y lamentamos la pérdida del hermano José Willis, de 45 años, originario de Cabo, gracias a Dios. Los otros tres tripulantes a salvo y atendidos en el hospital de Wilgui. Se sigue trabajando en las labores de desembarco de 30 pescadores que están a bordo del último barco que llegó a puerto. Y por las olas, que son muy grandes, no se han podido llevar a tierra firme. Se logró, con el apoyo de la Fuerza Naval y las empresas pesqueras, llevar sanos y salvos a Wilgui, a 806 personas que estaban trabajando en pesca en los callos Miquito y en los bancos de pesca. Siete embarcaciones de pesca industrial se refugiaron en los callos Man y War y reportan allí condiciones de normalidad. La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua localizó y rescató una lancha que desde hace 48 horas se reportaba perdida. Sus tripulantes están sanos y salvos. En Wilgui se reportan algunas áreas anegadas a consecuencia del desborde, del drenaje natural y estancamiento del agua en las zonas más bajas de la ciudad. Este es el reporte que nos hacen llegar los compañeros de la costa caribe norte y estamos en acompañamiento de nuestros hermanos que están viviendo allá la afectación de la tormenta tropical NEIT. Luego tenemos también el reporte del SINAPRED que nos habla de 11 departamentos afectados en las últimas 24 horas por lluvias y vientos. El doctor González, desde esta mañana está desplazándose hacia la zona sur de nuestro país, hacia arriba, para visitar los puntos vulnerables, visitar las comunidades donde hemos tenido estas tragedias y presentar ahí, presentar en las comunidades y a las familias, el abrazo y la solidaridad, el compromiso de nuestro gobierno, de nuestro comandante Daniel, de acompañamiento en estos momentos de perturbación, de la tranquilidad en la vida. Tenemos 25 municipios afectados en esos 11 departamentos. El doctor va a estar dando un reporte amplio al final de la tarde cuando regrese de arriba. Estamos hablando de Juigalpa, donde las afectaciones han sido severas, la muerte de nuestros tres hermanos trabajadores de la salud, San Lorenzo, Santa Lucía, Teustepe, La Sabana, Morrito, Huigulivo, Cana de Paigua, Santa Teresa, La Conquista, La Paz, Encarazo, San Marcos de Iriamba, Encarazo, Managua, los distritos 2 y 3, Ciudad Sandino también, Mateares, Tipitapa, San Rafael del Sur, Cárdenas, San Juan del Sur, Tola, Belén, San Jorge, Nandaime y Bilwe. Esos son los municipios afectados. Tenemos, por supuesto, distintos niveles de afectación en 124 barrios o comunidades. Cuando decimos distintos niveles de afectación estamos hablando de anegaciones y estamos hablando de viviendas anegadas y viviendas afectadas también en distintos niveles. Por ejemplo, algún tipo de daño, 21, colapsada, 6, en riesgo por socavamiento, 52, y tenemos personas autoevacuadas a casas solidarias 425, comunidades incomunicadas todavía, 14, en Granada, Rivas, Carazo, Huaco y Madrid. De eso vamos a hablar en un momento. Un centro de salud anegado en el municipio de Morrito. Uno se veía anegado en Ciudad Sandino y algunos colegios en Carazo. Se suspendieron las clases desde anoche en Bilwe, el Caribe Norte, y esta mañanita en todo el país para proteger a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Tenemos los hermanos fallecidos, los desaparecidos. Y a ver, quiero ver, quiero ver si tenemos aquí algún otro dato. Bueno, las carreteras. Hay 31 puntos de afectación que van a estar siendo verificados. Ver el nivel de afectación por los compañeros del MTI. Hemos estado en comunicación permanente con el general en retiro, Oscar Mojica, ministro del MTI, para asegurar la cobertura básica. ¿Qué quiere decir eso? Permitir la comunicación, permitir el paso de los vehículos, hacer desvíos cuando sea necesario. Y luego pasar a las inspecciones en detalle que nos permitan verificar, validar y proceder a las reparaciones que sean necesarias. La tormenta se sigue desplazando. Se sigue desplazando por el Caribe Norte. Continuará hacia el noreste de Nicaragua y al este de Honduras por la noche. Esa es la proyección. Probablemente se va a, dicen, va a incrementar la velocidad de traslación realizando un giro hacia el noreste, norte-noreste, para ingresar el viernes en aguas del mar Caribe. Ya en Honduras los medios de comunicación reportan un fallecido. En la hermana Costa Rica se reportan seis fallecidos. Es la información que tenemos de la Comisión Nacional de Emergencias. Y en los llanos grandes de Cartago, dos hermanos nicaragüenses de 21 años y de 23 años. Un hombre de 21, una mujer de 23, ambos de nacionalidad nicaragüense. Según el reporte de nuestro embajador Harold Rivas, la casa, la vivienda, dice, fallecieron cuando un terraplén cayó sobre la vivienda en que dormían en horas de la madrugada. En Costa Rica se suspendieron las clases, se ha decretado el Estado de Emergencia Nacional y se declaró a sueto para el sector público a fin de atender la emergencia. Hay deslizamientos, dicen, en 900 lugares. Costa Rica, los efectos han sido muy fuertes. Nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Costa Rica y con la familia de los dos nicaragüenses fallecidos, Sergio Rodríguez y Rubí Urbina, de 21 y 24 años respectivamente. Le hemos pedido al embajador Harold Rivas que brinde todo el apoyo a esta familia. Luego tenemos también aquí, compañeros, nuestra solidaridad también con la familia del hermano fallecido en el departamento de Colón, en Honduras, donde se da el primer fallecido, a ver, en el departamento de Colón y gracias a Dios que es donde está siendo afectado el país por las lluvias. El fallecido no dice exactamente dónde, pero sí fue arrastrado, dice, por una fuerte corriente, una quebrada. Así que estamos afectados en este momento Costa Rica, Nicaragua y Honduras y tomando cada país las medidas de emergencia correspondientes. En Managua tuvimos afectaciones diversas. Ayer se interrumpió el tránsito unas dos horas en la carretera que va de Managua a Ciudad Sandino y luego se fue a verificar el nivel, el grado de las afectaciones en algunas viviendas en ese municipio para apoyar, por supuesto, en lo que podamos apoyar, sobre todo acompañar a las familias, trasladarlas a lugares seguros. Aquí hay un reporte que pasa el compañero Bosco Castillo. Nos informa que en el departamento hay 414, estamos hablando de Rivas, que es el departamento más afectado, viviendas entrenegadas e inundadas en 10 municipios y que estamos presentes apoyando a las familias. En Carazo, 85 viviendas entrenegadas e inundadas y una vivienda colapsada en Ginotepe. Ahí estamos, acompañando a las familias y sobre todo a quienes han sufrido consecuencias más severas y a quienes han sufrido la pérdida de seres queridos en acompañamiento solidario, con todo el cariño y el respeto de nuestro comandante, todos nosotros, nuestros alcaldes. Aquí es donde se pone a prueba el modelo de solidaridad cristiana, de que estamos presentes acompañando y atendiendo en estas circunstancias trágicas y difíciles que están viviendo algunos municipios del país. Hay que decir que en algunos lugares ya está bajando la lluvia, me decía el compañero Aristides que está bajando, a lo mejor ahorita ya no, yo hablé con él hace una media hora, allá en Chontales. Pero esto no puede llevarnos a descuidar nada, porque puede volver a empezar a llover en cualquier momento, y si estamos descuidados, entonces vamos a tener mayores consecuencias. Y ojalá no sigamos perdiendo hermanos y hermanas que pasen a engrosar la lista de fallecidos por descuidos. A veces pensamos que podemos cruzar un río y lo más difícil es entender que hay que esperar, hay que esperar. Somos impacientes y pensamos que conocemos bien las quebradas, los ríos, pero la verdad es que son traicioneras las aguas y hay que esperar, tener paciencia y es mejor llegar tarde que no llegar, todos lo sabemos. Tenemos aquí la policía que ha estado desplegada en todo el país, el ejército de Nicaragua, la fuerza naval que hizo posible la evacuación de casi 800 personas. Yo tenía por aquí el comandante Lumberto. La fuerza naval me habla de 729 personas evacuadas de los Cayos Miquitos y Cayos Mar hacia Puerto Cabeza y hay un detalle aquí pormenorizado de todo el trabajo que ha realizado. El ejército en el Caribe Norte, en apoyo de la población, en defensa de la vida, cumpliendo las instrucciones del jefe supremo, nuestro comandante Daniel, y en apoyo a las autoridades regionales, a las autoridades locales. En el distrito naval pacífico, a ver, 806 personas tiene contabilizadas aquí el gobierno regional. Quiere decir que una parte llegaron por mar y otra parte llegaron tal vez de otra manera y están protegidos en Bilwig. Tenemos también el parte del ejército de su trabajo, Fuerza Naval en el Pacífico, en San Juan del Sur, tomando, ahí dice, salvamento y rescate del velero Second Wind. También se tomaron medidas, dice, con los medios navales de superficie ubicados en la bahía de San Juan del Sur. Una patrulla policial con tres miembros de la Policía Nacional y personal de la Defensa Civil fue arrastrada por las fuertes corrientes a las 9.48 de la noche de ayer en el río La Flor. Rivas lograron salir por sus propios medios del vehículo. No hubo pérdida de vidas ahí, gracias a Dios. También evacuación de personas que estaban corriendo riesgo en el departamento de Rivas, en conjunto policía y ejército, y la unidad humanitaria de rescate en Masachapa, con el Comupred. La alcaldía, ahí estaba nuestro alcalde, el compañero Noel, a las 10.55, evacuando a las familias que sufrieron distintos niveles de percance, de anegación o de inundación. Aquí se habla de una cantidad grande de viviendas y familias, que según se nos reporta ya esta mañana, ya las aguas habían retornado a la normalidad. Vamos a ver si aquí tengo la... Masachapa, por favor. Masachapa, por favor. Ay, esperen un momentito, por favor. Estamos que... Tantos reportes por aquí. Se habla en San Rafael del Sur, Masachapa. Daños en viviendas 60 y 5 viviendas afectadas con distintos niveles de afectación. Y una llamada de auxilio, dice, de la Capitanía del Puerto de San Juan del Sur, del velero Pelican Eye. Fue rescatada con la tripulación que se logró salvar. Bueno, este es el reporte del Ejército. Tenemos la... Ya dimos el reporte también de carreteras. 31 puntos en todo el país. En Chontales, Rivas, Matadalpa, Madrid, Celaya Central y Ginoteca. Entonces, estarán haciendo las verificaciones los compañeros del MTI. El Ministerio de Salud, desplegado también en todo el país, listo para atender cualquier emergencia. Todos los CILAIS activados. El Ministerio de Educación, decíamos que suspendidas las clases. Y bueno, más tarde el comandante Daniel va a tomar decisión y lo va a instruir respecto al día de mañana, según cómo se presente el clima. Y tenemos aquí... No hay aquí estimación. El compañero Salvador Mancel... El compañero Salvador Mancel no reporta que... Se ha interrumpido la energía en algunos lugares, pero ya se está recuperando, aunque yo hablé hace un rato con el compañero Bosco Castillo, que me decía que estaban sin luz en el departamento de Rivas. Necesito que este informe se nos actualice, porque según el compañero Bosco no había energía. Según el compañero Salvador, dice que el sistema interconectado se encuentra sin fallas. Vamos a garantizar que el sistema interconectado se encuentre sin fallas y que tengamos energía en todo el país para poderlo reportar. Aquí tenemos también el reporte de las aduanas. Peña Blanca estuvo obstaculizada el tránsito a las 11 y 30. Nos ha pasado tres reportes del compañero Edi Medrano. La situación ha sido caótica en la administración de aduanas de Peña Blanca, ríos desbordados y... Ríos desbordados, pero aquí a las 11 y 30, aunque persiste la lluvia, dice, la situación está más o menos coordinada y esto quiere decir que se han tomado las medidas que nos permitan garantizar el funcionamiento de la aduana de manera que no se nos quede totalmente estancado el tránsito tanto de personas como de furgones, como de buses, como de mercancías. Aquí se nos reportan los árboles caídos, las carreteras que han sufrido afectaciones y todo lo que hace que el tráfico vehicular se paralice. Vamos a estar pendientes para al final de la tarde poder dar un reporte ya actualizado y completo porque estas son situaciones relativamente temporales, quiero decir, se van resolviendo. Entonces, incluso el informe primero de la mañana del compañero Edi era mucho más dramático que este que estamos recibiendo ahorita. Tenemos, a ver, que también San Pancho en San Carlos está cerrado por Costa Rica, Puerto del Rama sin novedad y las aduanas del norte trabajando normalmente. Aquí dice el río Zapuá. Ahora, es que es un informe muy largo, vamos a pedirle que nos resuma para que tengamos la posibilidad de transmitirles a ustedes la información más precisa. ¿Cuándo va a salir la tormenta del país? Los indicadores son que esta noche, pero bueno, nosotros, como decíamos, vamos a estar pendientes y vamos a estar en alerta amarilla, esa alerta amarilla que se ha declarado en todo el país para protegernos y para estar pendientes de todas las afectaciones y atenderlas con la celeridad del caso. Como decíamos, estas circunstancias, estos momentos nos ponen a prueba a todos. Tenemos experiencia. Nunca, eso sí, nunca se logra superar o comprender o aceptar, porque así somos los seres humanos, las pérdidas de vida. Porque, sobre todo, con tanta experiencia precisamente y tanta advertencia, no logramos interiorizar que algunas de estas vidas se han perdido por imprudencia. Pero, por ejemplo, las tragedias en Tol, la familia que todavía no logramos verificar si realmente perdieron la vida a todos, la tragedia en San Juan del Sur, la tragedia de los servidores públicos del Mince, en fin, todas las muertes son trágicas. Pero lo que nosotros tenemos que insistir es en la prudencia, que es mejor esperar, que es mejor incluso quedarse a dormir en un lugar que perder la vida. Ayer estábamos comunicándonos con la compañera Alba Luz, secretaria del Departamento Jurídico de la Cancillería, que era la madre del muchacho que perdió la vida en el puente entre Juigalpa y Cuapa, Mario. Le dábamos nuestras condolencias y veíamos, bueno, estas lluvias nos han traído muchas tragedias, pero también mucha experiencia, más experiencia todavía, muchas lecciones. Y tenemos que todos nosotros escucharnos, escuchar las advertencias, ser prudentes y tomar en cuenta que estos fenómenos de hoy tienen que ver, uno, sobre todo por la fuerza con que se nos dejan venir, uno, con el cambio climático, y dos, me decía el doctor González, con el hecho de que nos asentamos, asentamos las viviendas en lugares donde a lo mejor no tendríamos que haber establecido casas o zonas para vivir, puesto que son zonas propias de la naturaleza, sobre todo cerca, muy cerca de las costas o de los ríos. Todo esto tenemos nosotros que convertirlo en lecciones y experiencias para seguir insistiendo en la necesidad de protegernos. Y protegernos quiere decir aprender, aprender de las experiencias duras para, en el futuro, tener tal vez, Dios lo permita, menos incidencias trágicas. Así que, compañeros, compañeras, aquí estamos, trabajando, atendiendo, recibiendo los reportes, comprometiéndonos a estar ahí con las familias a donde se nos necesita, y más con las familias que han perdido seres queridos. Y con el doctor González en comunicación, en todo momento, se han hecho llegar a macas, frazadas, a donde hemos podido llegar rápido, y luego estamos pendientes del resto del país. Así es que, hermanos, hermanas, el abrazo y el compromiso de nuestro comandante Daniel. Aquí estamos y así estamos. En cualquier momento nos comunicamos si es necesario. Si no, será mañana, a esta misma hora, o al final de la tarde con el doctor, vamos a estar pendientes cuando regrese de su recorrido por el departamento de Rivas. Mucho cariño a todos y el abrazo fuerte, fuerte, solidario a quienes han perdido familiares en estos días de lluvia, de tormenta, y como decíamos, a aprender de lo que nos está enseñando la vida en estos otros tiempos. Que el Señor nos permita, que Dios nos permita consolarnos y sentirnos con la fortaleza para seguir adelante. Nuestra fe nos permite ser fuertes para seguir adelante y para salir adelante. Muchas gracias, compañeros.